no lo creía así don mario fíjese que andamos buscando a una persona que conozca todo el caserío y conozca toda la gente también porque queremos queremos hacer una entrega de canastas dentro de dos semanas pero pero lo queremos hacer ordenadamente que la persona tiene tiene que haber un listado entonces la persona tiene que estar ya anotada con el número de duit y la persona que se note tiene que llegar a recogerla porque si no no se le va a entregar a nadie más entonces por ahí nos habían recomendado a otra persona pero no ha venido fíjese no sé cómo se llama no me dijo el nombre del chamaco pero con el capitán del equipo no sé es que la verdad yo yo como no voy a ir no sé quién es el capitán no te voy a que la llamada marcado ahorita preguntarle cómo se llama no depende no tiene plan vaya pero usted usted más o menos como cuántas casas o familias cree que viven que tiene que ver con las casas o no tiene que ver con las casas de banano y aquí tiene que ver con las casas de banano y aquí tenemos 2 3 4 Aquí cerca Correcto, pero esos días andábamos de casa en casa Ahora la entrega Ajá, ahora No, sería siempre la gente más necesitada Por eso es necesario que la persona que nos ayude Tiene que saber, conocer la gente Para obviamente saber quiénes tienen más necesidades Porque quiere ver que usted me mandó O sea que tiene un problema usted Ajá Acuérdese que como vienen políticos así mentirosos Sí, sí, sí Si fuera que la gente está bastante arica Arica en un punto y contenta por otro Porque mire, si los vamos, como dice usted A los más necesitados Hasta que tiene buen caso Porque en la casa quiere también Exacto, exacto Porque a uno lo tratan de egoísta Es cierto No, porque yo le digo Me voy en casa en casa Porque uno no sabe la gente Quién es la gente Sí Yo sé esto y me puedo Las señoritas en la carita Que tienen más necesidad Exacto Y hay gente que tiene su facilidad Exacto Quieren acaparar Quieren acaparar Se llama Quieren ellos también Sí No, porque a mí nada me cuesta decir Miren muchachas Me voy bien Salto, paz Salparte Salparte Yo sé que la gente que te viene Es decir Pero Y usted Dijo ella que se indicaba Vender pan No En las mañanas o en las tardes Todos los días Pero yo la Conoce bien entonces Yo la vez que vine Yo la vez que vine Contando O sea por el agua fría Yendo allá también por la escuela Y Sí, para la escuela Solamente En ese lugar y allá Conté 30 casas Nada más Digamos que se viste nosotros Desde el basurero Para acá Ajá Verdad que El basurero es parte De Jocotillo Aquí es Jocotillo Ajá Pero si yo Bueno al menos Solo en estas aquí de enfrente Y ahí Sí 37 Casi 40 Algo así Mire Que yo sepa Que la gente que sí Tiene necesidad Bastante Somos como los 25 Personas Viste Es la que Prácticamente Como usted me dijo Para allá Para el río Para el canal Sí, sí, sí De los niños De ahí del puente Para allá Solo por allá Hay como 6 casitas Ajá Es cierto Poco recursos Vaya Aquí hay otras personas A por los dos Están otras Donde fueron ustedes Que van a meter A por el río El río Ajá La gente Es una necesidad Sí, demasiado Con ellas Parece que hicimos Como 30 y algo De casas De casas Con ellas Incluyéndolas Entonces Uno Todo eso Mire que al señor Allá Lo dejaron Que no le dieron Una casita Para pasar Sí, es que ese día Andábamos a lo que mirábamos Porque era diferente Entonces ahora Lo queremos hacer Diferente Que la gente Porque lo tenemos Pensado hacerlo Aquí en la cancha Por eso es que Andamos aquí viendo Entonces sería O sea Esa vez nosotros Andábamos de casa En casa Obviamente Se iba a quedar Una que otra Por ahí Porque no conocíamos Aparte Él Se queda ahí Siempre O solo viene Él ahí vive Él ahí tiene Una casita Tal vez estará bien Metida A la orilla Está Sí, pero igual Ahora lo que vamos a hacer Diferente Ahora queremos Ahora Obvio Ahora queremos Que la gente Venga a la cancha Si se hace en la cancha Y que ya esté anotado Y que la persona Que esté anotado A esa persona Se la va a entregar La ayuda Vale Yo les echaría La mano De ese punto Yo no Como les digo Yo voy a vender Pan De casa A la mañana Ya los puede Y yo me pongo A la gente Que es pobre Sí A la mano Si les hace llegar La invitación Solo me dan Una Este Una Como les diré Una Listo Sello Un día Que Específico Que día va a ser ¿Verdad? Que día Que hora Para avisarle Se reúna Entonces la idea De hacerlo así Ordenado Es que si la persona Está anotada Se le va a entregar Y si no Pues no ¿Verdad? Al que no Porque así Evitamos que venga Gente de otros Cacerillos A veces Que se corre la voz Y van a pensar Ah es abierto Para todo Entonces Por eso Tiene que estar Ya antes De nosotros Venir Ya tenemos Que tener Un listado Fulano De tal Con el número De tal Y tiene que traer Una list Un listado Exacto Sí Y vaya Por ejemplo Acá Usted está La casa ¿Verdad? Pero usted Vive con su señora Y digamos Que ella es madre Soltera Entonces Aquí cuenta Como dos familias Dos hogares Entonces Eso también Lo tomaríamos en cuenta Que no importa Si en una casa Vive en dos o tres hogares Se entregaría uno Por cada hogar Uno por cada hogar Por malos Ahí tenemos A la misericordia Sabaez Usted está Soltera Madre soltera Sí Porque murió El esposo Pero tiene La suegra Que ahí vive Pero Hay una esposa Que se la llevaba Por ahí Para abajo Pero le quiero decir Que tiene necesidad Es mi silla Pues Tiene Ah ya Lo único Que ahí Tiene El chepín No tiene Tiene El chepín Pero tiene Tpe Sí 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 Se puede Si tiene necesidad Y vive aquí Sí Sí Ah vaya Entonces Sí Sí Ah ok Sí Sería Para el caserillo Porque si no Ajá Y el problema Es de que Si la ven llegar Con el canasto Allá Y viene otra gente O ella viene Y dice Voy a ir para allá Y después van a venir Otros Mira A ella le dieron Ella no es de aquí Entonces La ayuda Esta es Probablemente Está enfocada En el jocotillo El basurero Y allá más arriba No está el mero caserillo De agua fría Sí Entonces Se ha logrado Recolectar Pero con la promesa Que sería para esos tres caserillos Sabemos que hay mucha gente Con necesidad De verdad De otro lado De afuera Puede que allá En la máquina También haya Pero Pero Pues sí Tampoco son muchos Los recursos Entonces tenemos que Focalizarnos Concentrarnos En En las personas Que ya conocemos Que La vez que pasamos acá Vimos que si hay Muchas necesidades Que es de aquí Próximamente La calle Hay gente que tiene necesidad Y gente que no tiene Sí Exactamente Sí Buenas casas Cabal La calle Tienen gente En Estados Unidos Sí Hay que rebuscarse Diariamente Para ir a pasarnos Si no es para No es para Serse rico Tampoco Lo antes posible La fecha de entrega Estaría programada Para el mero 24 Ajá Mero día Sí Y Para que en la noche Tenga cuetes Sí Y la idea La idea sería Entregar Ay tal vez Si nos puede Echar la mano También es Los niños ¿Cuántos niños Hay en cada En cada hogar En cada hogar O cada vivienda Si es Siempre De parejo De las mismas De las mismas Casas necesitadas Ah De la gente Que va a asistir Que ¿Cuántos niños? Como dicen Lo que es Todo el equipo De la casa Ajá Exacto Y también Vaya Pero si es Si es padre y madre Digamos Y tres niños Pueden llegar todos Obviamente Pero la canasta Se va a entregar una Porque es una sola familia Entonces Pero obviamente Allí hay A ver o ayudar Lo que sea Pueden ir Pueden ir los dos Pero el que esté anotado Es el que va a llegar Con su DUI Y decir Vaya Este es mi DUI Nosotros vamos a comparar Lo que si es el número De DUI Y el nombre de la persona Y se le va a entregar La canasta Pero si Por ejemplo Usted dice Para cuando usted Si no echa la mano Usted llegaría Vaya Dígame Quien de los dos va a ir O sea Quien va a ser El que va a estar presente ¿Responsable de recibir? Ajá ¿Por qué? Sí Yo si lo quiero Para si todo se acabo ¿Verdad? Yo le puedo Estar ahí ¿Dónde ir? Como iba a estar Mi esposa Y mi otra hija ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no se pueda Van a estar también Ajá Sí Sí Para estar verificando También ¿Verdad? Pero Ajá Lo que le quiero decir Vaya Que si está El papá Mamá Tres hijos Entonces Le puedo decir Vaya Ustedes pueden ir los dos Pero Si voy a notar A la esposa La esposa Tiene que llegar A su duy Ajá Porque Si llega el esposo Y le dice No yo la voy a recibir Pero no está el nombre De él ahí No se lo vamos a entregar A él Se lo vamos a entregar Nomás a la esposa A la persona responsable A la que esté anotada Entonces por eso Usted le puede preguntar Dígame Quien la va a recibir O sea Tiene Domingo 24 Por lo menos Yo estoy anotado Ajá Y él lo recibe Quien te o no me lo va a dar No se lo daríamos Porque usted Usted se hizo responsable Y que usted Lo va a llegar a entregar Si en la lista Que tenemos nosotros Aparece su nombre Nadie más La puede llegar A reclamar Más que usted Eso Aunque Aunque llegue Aunque llegue Ella y le diga No es mi esposo No soy Yo soy la esposa De él Si la gente Quiere llegar A ver la actividad Y estar ahí No hay ningún problema Pero tiene que estar presente Y que va a recibir La fiesta Si va a haber fiesta De niños ¿Verdad? Es la idea Y si hay fiesta Para niños ¿Sería para todos O solo para los niños De la No puede ser para todos Pero hay que Para tener un aproximado De cuántos niños son De las que van a ir Organizar la gente De las que van a ir De las que van a ir